Saludos y bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000, en este caso auspiciado por PSN y el lanzamiento de su nuevo seguro de salud que nace bajo la marca salud. Una de las premisas básicas de la medicina es que los médicos no tratan enfermedades sino a enfermos. Sin embargo, la superespecialización, la falta de tiempo, la urgencia o los cambios de mentalidad en las distintas épocas han hecho que a menudo haga falta recordar este axioma. Así, el médico americano Luis Lasaña recordaba en su versión del juramento hipocrático que no trataba cuadros de fiebre sino pacientes, al contrario de lo que el doctor Gregory House, el conocido personaje de televisión, declaraba en el primer capítulo de la serie, llevando esta relación hasta el paroxismo. Decía, nos hacemos médicos para tratar enfermedades, tratar pacientes es lo que hace infelices a la mayoría de los médicos. Para abordar la labor de los médicos en el tratamiento de la enfermedad o de los enfermos, hoy nos acompaña a mi derecha Esteban Imaz, secretario de Consejo de Administración de PSN, Julio Bóvez, presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias, en mi izquierda Miguel Carrero, presidente de la Previsión Sanitaria Nacional de PSN y Julián Cochea, el jefe de neumología del Hospital de la Princesa. Si les parece, vamos a lanzar una primera pregunta muy genérica. ¿Qué diferencia existe entre tratar enfermos y tratar enfermedades? ¿Se le parece? ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Yo creo que clásicamente se ha dicho siempre que no existen enfermedades sino que hay enfermos. Estos días yo lo estaba viendo en televisión a raíz de un caso que ha sucedido, que ha sido el de Iker Casillas. En un primer momento y toda la prensa especializada y no especializada, su gran preocupación era si podría seguir jugando al fútbol en este tema. Las primeras informaciones que se dieron fue que rotundamente no, pero se rectificó rápidamente y se notó esa gran diferencia entre lo que es la enfermedad y el enfermo. Y la razón por la que se rectificaba era decir, no, estamos diciendo que sí o que no podrá jugar de forma de élite a nivel profesional, porque la inmensa mayoría de los casos que esta enfermedad ocurre no suelen poder seguir jugando a este nivel. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esta, no puedo decirlo porque lo que tengo que tratar es la enfermedad en este paciente concreto, con sus características, con su edad, con su preparación. Televisión, esas crónicas que han dado sobre este caso concreto, yo creo que estaban perfectamente delimitando cuál era la diferencia entre el enfermo y la enfermedad. Hay un enfermo que tiene una enfermedad y nosotros lo que tenemos que tratar a esa enfermedad en ese enfermo concreto. Esa sería la gran diferencia para mí de enfermo y enfermedad. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, porque es una acepción que tenemos en la medicina desde hace más de medio siglo, ¿no? Pero en los últimos años es muy importante lo que ha sucedido como consecuencia de la intervención de las asociaciones de familiares y de pacientes que consideran que hablar de enfermos es una denominación estigmatizante. Y por ello, estos grupos de pacientes y familiares organizados han conseguido que en gran parte de las declaraciones, desde la ONU hasta las grandes declaraciones de la ONU, nos indiquen que debemos estar hablando de personas con la enfermedad que sea o con el trastorno que sea, al objeto de que estar enfermo no sea una situación estigmatizante, no deja de ser una pérdida de oportunidad de salud o una desgracia, digamos, en términos de resultados y ya resultados de muerte, pero que se trata de personas con enfermedad. Bueno, esa es la diferencia que hay entre enfermedad y enfermo, puede ser la misma que hay entre un veterinario y un médico. El veterinario trata enfermedades en los animales. La diferencia es que el hombre, su complejidad, la enfermedad le afecta en su propia condición humana, le afecta en sus sentimientos, en su experiencia vital, en esa esfera psíquica que desde Platón y Aristóteles está perfectamente indefinida. El hombre es un conjunto que tiende a la felicidad a la felicidad. Cuando derrumpe la enfermedad, altera ese equilibrio y esa tendencia a la felicidad y le sume en una serie de patologías, de situaciones, de estrés emocional, se ve truncada su proyecto de vida, su proyecto social, su trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es la diferencia que hay entre tratar una enfermedad a tratar un enfermo. El médico, cuya razón de ser fundamental es aliviarle en el aspecto físico, en el aspecto psíquico, en el aspecto emocional, no es ni más ni menos que un acto de amor, es el ejercicio de la medicina, debe de tratar también esta esfera psíquica alterada por la enfermedad. Esa es la gran diferencia que hay entre tratar una enfermedad y tratar un enfermo. Bien, las enfermedades son entidades nosológicas, más o menos bien definidas, y que conocemos a través de los textos clásicos y la incorporación de la nueva literatura científica. Pero el enfermo, todo enfermo, todo paciente, toda persona es única, es única e irrepetible. Hablamos del paciente, persona, que piensa, siente, vive una situación de incertidumbre y necesita una relación de confianza con el médico, con el profesional sanitario que lo atiende. De manera que es cierto el aforismo clásico, no hay enfermedades sin enfermos. Le pregunto directamente, ¿el sistema de asistencia sanitaria actual empuja al profesional a tratar enfermedades o le permite tratar a los enfermos? A ver, vivimos una corriente clara de humanización. Humanización como un compromiso ético que tiene mucho que ver con los valores en el ejercicio de la medicina que deben llevarnos a diseñar políticas y programas, cuidar, ayudar y velar por todo lo relacionado con la dignidad personal de todo ser humano, ese paciente personal. Y la verdad es que la realidad que vivimos, de alguna manera, es desde la adversidad, porque no se nos facilita esta labor. Los esquemas son muy rígidos, es difícil muchas veces la multidisciplinariedad. Cuando nosotros valoramos a un paciente, como decía el doctor Carrero, tenemos que tener en cuenta lo físico, lo psicológico, lo social, lo espiritual, y no tenemos tiempo, y estamos presionados, y tenemos unas listas de espera, y tenemos una demanda, y efectivamente hay libre elección, pero como comentábamos en el café previo, pues eso hace que se sobrecarguen precisamente aquellos especialistas con mayor dedicación y con mayor vocación a la profesión. De manera que el sistema en este momento es bastante hostil. Y esto hay que unir, bueno, pues es una realidad, y yo creo que Julio como psiquiatra puede abundar en el tema, el médico quemado, el síndrome de burnout, el médico que no se siente reconocido, que no se siente valorado en su trabajo. ¿Si le parece por las usiones? Bien, pues yo creo que el trabajo que hacemos cada día, en diferentes partes del país, pues es muy parecido. En realidad tenemos que hacernos cargo de toda la demanda, sea de, por un lado, de pacientes, y por otro lado de usuarios, usuarios que no son pacientes. Por tanto, no van por estar enfermos, a veces van buscando prevención, buscando promoción de salud incluso, etc. Entonces, digamos que lo que nos ha pasado en las instalaciones que habitualmente tenemos dedicadas a las enfermedades, pues ahora tenemos usuarios que lo que buscan es mejorar su nivel y su estado de salud. Y eso quiere decir, pues que cada vez acude más gente, lo cual no es malo, por lo menos se les puede orientar, se les puede informar, se les puede promover diferente nivel de salud y, por supuesto, se les puede atender a todos aquellos que son personas con enfermedades. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que todo esto se ha hecho a costa de las mismas plantillas que teníamos dedicadas al modelo anterior. Antes de tener modelo, por el paradigma, como se dice ahora, de enfermedad, teníamos, obviamente, un modelo de eficiencia y, por tanto, aquello ya prácticamente se ha acabado. Ahora tenemos que trabajar con un modelo de autonomía. ¿Y qué significa eso? Pues significa que hay, por lo menos reconocidos, trece derechos que portan cada una de las personas que llegan a los centros hospitalarios, y a los centros de salud, y a los centros comunitarios, digamos. Y llegan unos y otros, y todos con igualdad de derechos. Entonces, a veces ocurre que los más enfermos no son los que preferentemente son atendidos. Y eso da lugar a conflictos por las listas de espera, por las disfunciones que el sistema no puede dragar. Y eso hace que tan pronto aparece un señor con unas manchas en la piel, un señor que tiene un melanoma realmente importante, etc. Y eso hasta que tú ves a esa persona, no eres capaz de poner orden. La lista de espera, pues todo el mundo sabe cómo se hace, que alguien llama al sistema, pide consulta, y lo ponen en el siguiente. No hay, digamos, el debido screening, donde hay una serie de personas que pueden esperar y otros que no deben esperar. Y eso, pues, da lugar a disfunciones. Disfunciones, discomunicación, enfados, frustraciones, porque todo el mundo pensaba que lo iban a ver en tal sitio, que lo iban a ver en el doctor tal, porque para eso hay derecho de libre elección, de centro, de médico, etc. Pero luego, la realidad es que el sistema no puede poner orden a todo. Y eso, pues, digamos que genera polución en el sistema. La gente dice, a mí no me atendieron, o yo fui y no sé si se enteraron de lo que yo llevé allí o no. Me mandan a esperar otra vez, ahora para una prueba, tanto tiempo. O sea que hay bastante disgusto con lo que ocurre, a pesar de que las calificaciones, cuando se hacen en población general, pues nos puntúan fenomenalmente bien. O sea, el sistema sanitario, como saben, por las valoraciones a través de encuesta sobre población general, pues son bastante buenas. Pero cuando uno está en la realidad de los centros, las calificaciones no son esas. No son esas. ¿Por qué? Porque ahí están los atropellados, los que son frustrados en las expectativas que llevaban cuando fueron a ser asistidos. Es decir, podemos, hombre, deberíamos de poder, pero se hace lo que se puede, digamos. Señor Carrero, en esa misma línea, ¿qué elementos permiten o imposibilitan un adecuado abordaje integral, digamos, del paciente? Bueno, decía hace un momento Julio Encochea que hay una corriente de humanización. Eso es que cuando el río suena, agua lleva. O sea, hay una carencia de humanización en el actual sistema sanitario. O sea, la evolución, los cambios que se han producido en las últimas décadas han tenido esa consecuencia, digamos, funesta. Funesta porque, vamos, si desproveemos de humanización el sistema sanitario y la asistencia sanitaria, lo reducimos casi a una labor de máquinas o de veterinaria, simplemente. Volvemos a tratar enfermedades, no tratamos a pacientes. En este sentido, primero, la tecnificación da facilidades para olvidarnos de la dimensión emocional y humana del paciente. Con facilidad, incluimos en eso. La falta de tiempo lleva mucho a eso. Una de las cosas principales de la asistencia sanitaria es el diálogo, la empatía con el paciente. Hay que valorar, no es nada fácil, porque hay que valorar primero lo que él nos relata. Cada enfermo relata su experiencia de una manera muy distinta. Y cada médico tiene que interpretar eso y ayudarle al enfermo a narrar su dolencia o su padecimiento, su sufrimiento. Eso es la base fundamental. Y eso, además, es un arma terapéutica, el conocimiento del enfermo, de la que no podemos prescindir. Además de, ya digo, no descuidar su esfera emocional, su esfera humana. Eso es importantísimo. Por otra parte, la mediatización económica, la mediatización política, la mediatización de requerimientos o contextos sociales, todo eso desvirtúa y mediatiza la libertad del profesional para atender de una manera más integral al paciente. Eso quiere decir que restándole esa libertad el médico no puede actuar con la celeridad y con la entrega que quisiese. Y empezamos ya a entrar en los números en las listas de espera, etcétera. Como un médico, no puede ver una lista de espera de seis meses sin que se le rasguen las entrañas. Eso es terrible, ¿no? Es tan anti, digamos, ética profesional que, sin embargo, los listos de espera ahí las tenemos, ¿no? Y sabemos que en ellas hay enfermos que necesitarían asistencia urgente. Otra de las cosas que ha deteriorado muchísimo esto es la pérdida prácticamente del médico de cabecera. Se ha pasado a equipos multidisciplinares, se ha pasado a equipos de primaria en donde la despersonalización es la norma. Hoy le ve uno, mañana le ve otro. No tiene la... No hay... No se puede empatizar de esa manera con el enfermo. No se puede preocupar de él. No se puede pelear para que sea visto el día siguiente porque hace falta que lo vean. Antes de eso el médico de cabecera lo hacía. Hoy es imposible, no puede hacerlo. El contexto de organización no lo impide totalmente. Señor Imas, ah, bueno, se quería aportar. No, iba a decir que efectivamente que la continuidad de cuidados es difícil de conseguir y es uno de los derechos que tiene el paciente o la persona que está con enfermedad y que en realidad es un deseo, es un objetivo importante pero que no siempre se puede conseguir sobre todo porque hay épocas de mucha demanda asistencial por razones que sean, por los cambios climáticos, por los virus, por circunstancias diversas. Hay días donde ir al médico es una aventura porque no sabes con cuántos minutos te puedes encontrar. Y el médico de familia pues hace lo que puede, claro, porque tiene que tratar de verlos a la mayor parte de ellos si puede ser ya y a los que pueda diferir porque ya los conoce o porque sale del proceso pues los puede diferir el siguiente. Pero todo eso son contingencias que no siempre podemos manejar debidamente. Bueno, yo lo que quería decir es porque estamos hablando de humanización y efectivamente hay muchas corrientes que llevan ya pues prácticamente dos décadas en marcha y lo que quería decir es que a mi juicio hay buenas noticias, muy buenas noticias porque el sistema ahora ya es sensible a que haya un plan de humanización de los cuidados en el cual pues están gran parte de los grandes derechos que soportan el derecho a la salud y eso quiere decir que yo por ejemplo hace menos de un mes en Asturias tengo aprobado el plan de salud 2019-2030 donde se reconoce se reconoce como estrategia el plan el que habrá un plan de humanización de los cuidados y eso quiere decir pues que ya está el sistema público lo enuncia lo escribe y se compromete por lo tanto los médicos llevamos ya muchos años evidentemente teniendo en cuenta el prosopo pero cuando realmente eso está en negro sobre blanco pues este es un plan que se acaba de aprobar hace un mes y que procede de la ideología que hay en las consejerías de sanidad de todo el país de modo que ya no hay vuelta atrás hay que humanizar los cuidados por supuesto hay que humanizar el sistema por supuesto cuáles son esos soportes de derechos que se reconocen son aproximadamente 13 derechos que están bien escritos y el plan el plan cada comunidad tiene que desarrollar su plan de cuidados humanizados humanizados por lo tanto este calificativo define lo que vamos a tener que hacer o seguir haciendo o intensificar en el futuro así que yo lo de humanización lo doy por aprobado sobradamente y por acertado es decir por acertado para los que programan y legislan ya que hablamos de humanización le repregunto directamente ahora les pido que me contesten todos a esta pregunta son efectivos esos planes de humanización en sanidad debe prestarse más atención a las iniciativas de los profesionales o tienen o sea tienen efectividad los planes que surgen de las consejerías hombre por lo menos están bien escritos la ideología y la filosofía está bien recogida otra cosa es que si usted dice pues aquí dice que yo cuando vaya al médico voy a tener un señor o una señora más bien que tiene en la solapa bien claro como se llama y a veces es sí pero todavía no siempre es sí de modo que el paciente pues no sabe si lo trató una chica que no sabía si era enfermera si era médico si quien era aquella señora que le preguntó y le exploró y hay cosas que en fin deberíamos de dar los saldabonazos definitivos ya no puede ser que la gente vaya a su sistema sanitario y no sepa con quien está hablando sabe el hospital a lo mejor sabe el centro de salud donde fue pero pero y quien la vio una chica o no era una rapacina como dicen en Asturias no pues la rapacina doctora doctora que ya tiene más edad seguramente de la esperada y bueno pues que no no se sabe quien es se supone que era una médico pero y no le dijo como se llamaba usted no lo vio no lo vi por ningún lado porque en realidad la doctora pues ese día pues tiene aquí el identificador en el bolso y no lo puso o cuando la va a talavar y desapareció el identificador en fin que hay principios que hay que revisar de la A a la Z eso ayuda a tener mucha confianza en el que te va a escuchar el tener identificado que ese es el reumatólogo o que ese es el dermatólogo o es el de urgencias o sea que hay cosas tan básicas que simplemente es que la estética es muy importante y además en términos de comunicación si no hay buena comunicación perdemos el 30% de posibilidades que tiene el efecto placebo que es un efecto beneficioso y por lo tanto si nosotros mismos no cuidamos como Dios manda la situación pues luego pasa que la gente no sabe quién es el que lo vio ¿En su opinión señor Ima? Yo creo que la humanización de la medicina se ha perdido en gran medida los planes que están haciendo las diferentes consejerías tengo bastantes dudas de que vayan a ser efectivas probablemente las iniciativas que estamos teniendo desde otros foros puede que sea más que sean muchísimo más efectivas yo me estaba acordando ahora sobre la humanización lo que estaba diciendo Julio fundamentalmente en todos los grados que vemos sobre medicina el médico es la persona que llega se sienta en la cabecera de la cama coge de la mano al paciente conoce a toda la familia sabe cuáles son los problemas no solamente de enfermedad de ese paciente que está en la cama sino que conoce todo el entorno de su familia el socio económico el socio laboral absolutamente todo el alimenticio los hábitos de vida todo ese tipo de cosas en contraposición en todos los grabados la muerte siempre está representada a los pies de la cama yo creo que si volvemos otra vez a tener conciencia de que el médico es la persona que tiene que trasladar y asumir el dolor las preocupaciones de todo el entorno de ese paciente y generar todos esos hábitos y esos planes de salud para el paciente estaremos generando y volviendo nuevamente a una buena humanización de la medicina no es nada sencillo porque en estos momentos hay muchísimos impedimentos para hacerlo desde internet las propias políticas de listas de espera de todo ese todo eso está dificultando un poquito la iniciativa personal y la buena voluntad del médico que seguimos pensando que el médico trabaja por vocación aunque a veces el burnout que decía Julio las presiones de las diferentes consejerías de los diferentes estamentos pseudo-políticos impiden bastante que todo eso se pueda hacer pero creo que deberíamos que se puede volver y que de hecho las iniciativas privadas que estamos teniendo desde más que desde las consejerías vamos a retomar y vamos a conseguir que así sea yo opino que los planes hay que llevarlos a la práctica yo siempre digo a mis residentes que hacer es la mejor manera de decirlo y entonces para desarrollar estos planes de humanización se necesita un cambio un cambio de mentalidad por parte de los gestores por parte de los profesionales incluso de los propios pacientes y asociaciones de pacientes y este cambio se tiene que producir el cambio es el proceso mediante el cual el futuro invade nuestras vidas de manera que si queremos avanzar hacia la humanización tenemos que escribir un nuevo modelo yo entiendo la medicina como ciencia arte valores y sentimientos ciencia sí medicina basada en la evidencia enfermedades los tratados el Harrison el Fishman y llevarlos a la práctica arte el arte viene de la mano de la experiencia y de bueno esa interrelación con el paciente valores esto es crítico de medicina Miguel tú lo dices a menudo la vocación somos médicos militantes yo digo creyentes y practicantes el respeto a la vida y a la dignidad la asistencia y cuidados el ponerse en la piel de los demás la humildad el trabajo en equipo todos estos son valores que deben impregnar nuestra profesión y además sentimiento porque hay una medicina basada en la afectividad y fallamos en lo más elemental fallamos por ejemplo en la comunicación en la comunicación médico-paciente es que no hablamos la comunicación verbal y la comunicación no verbal es que ni lo miramos a los ojos hace poco alguien escribía y decía el saludo identificarse estrechar la mano la mirada sintonizar con el paciente transmitir sentimiento de ayuda llegar a un acuerdo despedirse reflexionar sobre la entrevista reconocer y reforzar hacemos esto esto posiblemente sea humanizar y habrá que empezar por ahí por la comunicación por la empatía para generar confianza la relación médico-paciente tiene que ser una relación de confianza la confianza es lo que mueve el mundo y desde luego es lo que mueve la relación médico-paciente bueno humanización no es otra cosa que entender el ser humano no es ni más ni menos que compenetrarse con la condición humana eso no se puede hacer por protocolos externos no se puede hacer por orden y mando eso tiene que nacer de uno mismo y la vocación es fundamental ese sentimiento humanista hacia el paciente que da la medicina porque la medicina no es otra cosa sino amor ese deseo de ayudar pero física psíquica y emocionalmente al paciente al que sufre pues eso es lo que realmente puede humanizar ese sentimiento tenemos que tenerlo los profesionales pero indudablemente las cosas pueden mejorar pero hay que planificar esa mejora y esa mejora no es por hacer un protocolo en una gerencia de un hospital o de una consejería ese protocolo tendrá que empezar por las facultades de medicina en donde es necesario hablar de humanismo es necesario hablar de la democracia humana de que es lo que vamos a tener mañana entre las manos de manera que los que no tienen vocación se caigan y no sigan una carrera simplemente porque van a tener un puesto seguro en la administración pública y no van a tener ese día el día que consigan el puesto se pueden jubilar porque no tienen más que hacer eso es lo que está pasando pero otra de las cosas si hace falta levantar prohibiciones prohibiciones de tiempo el médico tiene que reaccionar su tiempo con el paciente es el que necesita para empatizar para entenderlo para comprenderlo para hablar para aliviarlo para curarlo cuando puede y si no para consolarlo cuando no puede es así todo eso eso se llama humanidad y humanización de la profesión todo eso tiene que favorecerse y de ser los elementos lo que no se puede es protocolizar y ahora vas a ser humano por decreto entiende lo que es humanización porque de esto no sabes nada eso es una experiencia nosotros que estamos en relación con la condición humana con la experiencia humana con las miserias y los valores y las fortalezas de esa condición humana entendemos de humanización nosotros tenemos que aplicarla que nos dejen aplicarla eso es lo que podemos despedirnos y que en ese sentido se eduquen a las poblaciones de futuros médicos en valores en valores humanos fundamentalmente es así yo estoy de acuerdo en que efectivamente en términos de comunicación no salimos bien parados por una razón debido entre otras variables a la variable tiempo no tenemos tiempo suficiente para comunicar debidamente pero nosotros tenemos que comunicar lo que podemos los médicos comunicamos lo que podemos las enfermeras lo que les corresponde otros profesionales también pero al enfermo no hay ninguno que tenga entre otras funciones el determinar si este enfermo está suficientemente informado porque no sabemos si conoce la posibilidad de la cartera de servicios lo que hay para este problema que el tiene los enfermos no lo saben o si lo saben es porque la vecina de no sé dónde el próximo de no sé dónde más alguien que en la habitación donde está pues la dijo pero cuando tú exploras si los enfermos saben lo que son las instrucciones previas es un derecho ya consolidado pues nos podemos encontrar con que hay un 98% que no saben de qué estamos hablando y eso pues claro se comunica y han estado hospitalizados días y días y veces y veces son derechos fundamentales que están bien recogidos dentro de los 13 grandes y sin embargo nuestros enfermos no están informados la otra historia es cuando informamos excesivamente de cosas que lejos de ayudar al enfermo a entender de qué estamos tratando pues lo que le estamos haciendo es generar angustias situaciones de disconfort etcétera y por qué es eso porque muchas veces los médicos estamos acostumbrados a hablar en lenguaje médico y el paciente capta lo que capta pero pocas veces ayudamos al enfermo a decir que esto tiene mal aspecto el médico de familia o el médico tradicional que señalaba nuestro presidente pues Miguel lo que decía era que antes al señor antes de decirle que tenía un cáncer el médico ponía una cara así de no me gusta fulano no me gusta don Julio y no me gusta bueno pues no me convence de los datos que tenemos pero dígame usted si es decir el médico iba explorando poco a poco hasta donde quería saber el enfermo antes de decirle que tenía un cáncer y ahora ya se le da un informe allí donde aparecen hasta los polimorfismos genéticos que por supuesto el enfermo no sabe qué significan todas esas ensaladas de palabras y números y el señor marcha para casa y no sabe todavía que lo que tiene es un cáncer que era lo que el médico pensó que podía decir en ese momento y si no lo pensó pues no le dijo nada pero claro le manda con un informe donde aquello cualquiera que lo lea no sabe si es que en la hacienda se va a abrazar sobre él y le va a sacar hasta el último céntrico o sea que existe discomunicación sin duda ¿por qué? por deformación profesional muchas veces porque hablamos como si los enfermos fuesen los residentes de cuarto año y los enfermos son los enfermos y porque a veces no dosificamos bien ni exploramos bien cuánto se le puede informar en el día de hoy en la próxima consulta podemos continuar y cuando veamos que hay recepción suficiente para entender que esto tiene mal pronóstico y vamos a hacer todo lo que se pueda como usted se puede imaginar pero ya se lo diremos y se lo diremos dosis hay que dosificar la información y esto cuando uno tiene poco tiempo tiende a decir oye que lo suyo es un cáncer y que no sé qué y vaya usted el notario rápido y el cura claro esto es lo que dice Julio que es realmente hay que explorar lo que puedes decir lo que no puedes decir que tienes que adivinar porque se habla del derecho a saber pero hay el mismo derecho a no saber y para eso tienes que entender al enfermo tienes que penetrar en su intimidad vital en sus emociones y saber si puedes decirlo o no puedes decirlo porque a veces el decirlo es una salvajada auténtica contra lo que se prodiga el derecho a saber no, no cuidado no se puede hacer más daño y después hace falta también saber comunicar pero para saber comunicar tienes que saber a quién se lo comunicas no es lo mismo hablar para un público que para otro para una persona que para otra tienes que hacer y eso hace falta tiempo sin tiempo por eso las plataformas 10 minutos y yo diría más no son 10 minutos son 20 minutos que necesita cada paciente esa es justamente necesaria esas son las condiciones que tienen que darnos tienen que darnos condiciones para que la medicina sea humana no sea mecánica no sea masiva no sea tal eso es lo que decías Miguel ha dicho varias cosas muy interesantes para mí desde mi punto de vista no, es verdad una de ellas es que en el grado de medicina en la formación de nuestros futuros médicos y de otros profesionales sanitarios debemos incluir materias transversales relacionadas con la comunicación con la humanización etcétera yo puedo contar alguna experiencia reciente muy recientemente del 1 al 3 de abril en la universidad de Sechenov en Moscú seis alumnos del hospital de la princesa de la facultad de medicina de la autónoma otros alumnos de la Pompeu Fabra de Barcelona y de la universidad de las Islas Baleares hicieron un curso médico como humanista el segundo el segundo simposio en el primero se había celebrado en Palma de Mallorca y el título del simposio era devolviendo el corazón y el alma la medicina seguro que eso a ti te gusta esa frase y el tercero será en la Universidad de Anahuac en Ciudad de México ya lo estamos preparando el año que viene bueno hay cátedras nosotros tenemos una cátedra que se llama Respira Vida que hace talleres y workshops de humanización por cierto el 8 y 9 de mayo esta misma semana el centro de la humanización de la salud de los hermanos de los Camilos hace cursos tenemos que formarnos en humanización tenemos que adquirir habilidades de comunicación no lo estudiamos durante la carrera es más a mí me pone nervioso ver a los alumnos de sexto que es cuando tienen que empaparse de todos los valores de la profesión y de la vocación médica en una academia preparando un examen de test tiran un año quizás el año más importante de la carrera de medicina y luego recojo otro dato de Miguel que es esa figura del médico entre comillas de cabecera pero el de toda la vida que algo tiene que ver también o debería tener que ver con aquel viejo médico rural tú eres gallego y yo soy gallego y recuerdo que Otero Pedrayo su padre era era médico rural en Trasalva decía de su padre que conocía los silencios y los sonidos de la aldea el médico ese cercano el médico humanista conoce al enfermo conoce sus circunstancias conoce sus problemas conoce a su familia habla con su cuidador primario de manera que reivindicar esa figura del médico vamos a llamarle de cabecera que además tiene tiempo para ver me parece muy relevante en todo proceso de humanización decía Julio hace un momento que uno de los problemas que también hay que educar a la población una de las grandes carencias de los sistemas del sistema sanitario yo digo nacional para mí no es público es público y privado nacional es la falta de educación sanitaria se hace muy mal uso del sistema sanitario y sobre todo se ha pervertido la conciencia y el derecho del derecho a la salud primero derecho a la salud no puede darse ese derecho a la salud tendrás derecho a asistencia sanitaria pero no a la salud sí o no pero no hay forma de materializar un derecho a la salud ahí vamos a ver a los enfermos se les ha dicho utilizar eso es vuestro exigir y es frecuente que los enfermos entren en los consultorios muchas veces desencantados por listas de espera y por otros motivos exigiendo yo vengo a que me cure y si no me lo hace prepárese esto está pasando las agresiones a los médicos y a las enfermeras se están materializando cada día hay más agresiones o sea hay un enfrentamiento entre los profesionales y los pacientes por digamos credos políticos que insisten en ello y sin embargo es la cosa más absurda porque el enfermo es la persona que desvalida que abrumada por la enfermedad y sus consecuencias debe de buscar ayuda y busca ayuda en la única persona en las únicas personas que le pueden ayudar que son los sanitarios la verdad al enfrentarse para la enfermedad a la desgracia que le aqueja son los sanitarios y que vayan con un espíritu de enfrentamiento es el disparate mayor del mundo porque no cree no se destruye la posibilidad de empatía incluso se destruye pues la serena el sereno deseo de hacer riesgo simplemente puede cundir la indiferencia peor cosa para el sistema sanitario no hay si bueno yo creo que las críticas que estamos haciendo yo creo que somos un poco autocríticos pero quizás deberíamos de ser más como es un programa aquí comprometernos más fácilmente a sacar a la luz soluciones y lo que está diciendo Julián Cochea de que en las facultades de medicina pues de la autónoma donde él está o yo estoy en Asturias pues generalmente lo que conseguíamos era que los alumnos sepan los alumnos saben si saben saben una gran parte de cosas y de datos pero saben hacer y ahí es donde no podemos hablar tan en alto o sea que la cuestión es terminar el desarrollo de esos estudiantes que van a ser médicos a partir de esto y no saben hacer no saben hacer saben muchas cosas saben lo que hay que hacer pero no lo saben hacer y eso es una crítica que obviamente tenemos que asumir pero que bueno todo esto implica cambios lo mismo que incluir comunicación como una de las asignaturas de la carrera de la licenciatura o del grado mejor dicho y curiosamente los dentistas si tienen una asignatura que se llama comunicación y dura pues 80 créditos o sea perdón 80 horas y bueno pues no puedes tocar todo pero si puedes decir cómo hay que comunicar o sea que el que termina la carrera no sabe cómo dosificar lo que tiene que contar hoy mal asunto porque va a contar o más de la cuenta o va a decir obviedades porque el enfermo ya lo sabe también a veces entonces totalmente de acuerdo en que se añada comunicación al currículum y por otra parte que lo mismo que lo hicieron los dentistas los odontólogos en la actualidad tienen en primero tienen una asignatura que se llama comunicación sin embargo los médicos por razones que sea porque ya que hay mucho mucho conocimiento entonces todo el mundo se pelea porque lo mío que es más importante que lo mío es muy importante etcétera pues la comunicación la hemos dejado fuera de las asignaturas curriculares pero desde luego yo sostengo también eso precisamente ya hace casi 100 años Ortega y Gasset en la rebelión de las masas hablando sobre la investigación científica alertaba sobre lo que él llamó la barbaridad del especialista que el especialista sabe muy bien su mínimo rincón del universo pero ignora la raíz de todo el resto convirtiéndose en un pues eso en un super especialista pero que desconoce la parte más humana de la medicina vamos a ir concluyendo este debate si les parece les pido un turno de palabra en el que me expliquen en el que le expliquen a nuestros lectores y nuestros espectadores como se puede recuperar la atención integral de los pacientes si les parece empezamos desde allí en el fondo y acabamos a mi derecha bien yo creo que hay que recuperar los valores reflexionar sobre el verdadero sentido de las palabras palabras como respeto humanización inteligencia emocional y profundizar en una visión más humana humanizada y humanista de la medicina reivindicar no solo la humanización sino también esa dimensión humana y humanista y luego como acabo con una frase tú has citado a Ortega pues yo voy a citar a un colaborador de nuestro grupo multidisciplinar porque trabajo en ese contexto en un hospital universitario David Rudilla David Rudilla dice en mi consulta entran pacientes y salen personas lo primero que tenemos que hacer para poder realmente poner en valor la integridad del ser humano como ser humano como persona con todos esos atributos psíquicos físicos espirituales etc es poner en valor al médico de cabecera el médico de cabecera es una persona es un elemento esencial en la globalidad del entender a la persona de aconsejarlo de guiarlo de orientarlo y de quitar pues ese vacío que ha dejado que van a la tía Pepita o al frutero de la esquina preguntar a preguntar cómo le fue su hernia porque él tiene una hernia de disco y tiene que operarse despiste total la facilidad para ir que hoy las compañías de seguros y todo la facilidad para ir directamente a los especialistas tienden a fragmentar el ser humano y a concedirlo como su pequeño su pequeño mundo y entonces eso es lo que hace falta la primera es médico y después efectivamente si nosotros conceptuamos al enfermo como un ser humano no como un órgano enfermo entonces estaremos siempre contemplando a la integridad del ser y eso es lo que nos hace falta bueno yo no tengo una respuesta simple más bien cada vez es más complicado definir que tiene que ser un médico en la actualidad profesional de la medicina ¿por qué? pues porque lo mismo que estamos hablando de la medicina humanizada que es la que siempre se pretendió y siempre se luchó pero claro ahora ya es más complejo porque nosotros hacemos medicina con más complejidad que se hacía en el siglo XX y eso ha hecho pues que el contexto se haya modificado en el sentido de que se haya enriquecido entonces hemos de armonizar las cosas que nos permiten hacer medicina de precisión que no es medicina humanizada pero que nos permite apoyar más lo que sabemos en la genética lo que viene biológicamente predeterminado pero además tenemos que saber incorporar lo que son las nuevas tecnologías los nuevos sistemas de comunicación del médico no puede estar al margen de los avances y eso hace que algunos médicos que son precisionistas pues no sean capaces de hablar con el enfermo porque claro quieren hablarle en unos engramas lingüísticos que el enfermo no entiende nada entonces hay que hacer armonizable la coexistencia de la medicina tradicional personalizada humanizada y con los valores del siglo pasado sí pero no sólo eso ahora hay que aprovechar otros contextos que nos favorecen el comunicar mejor el hacer mejor educación sanitaria el facilitar los seguimientos de los enfermos el tener a los enfermos más adheridos al sistema el hacer que los pacientes y los familiares sean partícipes de las decisiones que se toman en salud en su área sanitaria etcétera o sea que ahora no es fácil de A o B ahora resulta que hay que incorporar nueve competencias diferentes y tradicionalmente pues lo que decía antes y más de empezar cogiendo de la mano al enfermo pues eso está muy bien pero es que ahora tú estás con un ordenador que te exige que cargues allí de todo o sea que no tienes las manos libres para coger a nadie por la mano que es que resulta que coño la mano la mano la tienes en el ordenador y cargando datos ahí continuamente porque te lo exige el sistema y entonces pues hay que hacer cuantos tiempos son tiempos de oro es decir cuáles son las proporciones áureas de lo que tiene que hacer el médico hay que revisarlas porque ahora nos han venido otras muchas cosas que son buenas y repercuten en la calidad de lo que se consigue pero que ya lo de las manos libres etcétera y lo de mirar para la cara del enfermo pues siempre el ordenador si pones el ordenador y el enfermo está detrás pues mal asunto si pones del lado hace que tú estés mirando la pantalla y de vez en cuando gires y vayas poco a poco escolar todo eso requiere reformulación y hay una actitud muy favorable en España para esto sí y los enfermos y familiares tienen que participar más en la toma de decisiones de los consejos de salud etcétera pues sí bueno pues no vamos por mal camino pero sin olvidar obviamente que la persona sigue siendo ese que miramos de lado porque estamos ahí el teclado y no le cogemos la mano porque yo si le cojo la mano le puedo decir pues chico vamos a tener mala suerte con tu mujer fíjate que pensamos que iba a ser benigno y resulta que se complican las cosas y el furano pues al mejor termina abrazándote pero claro si lo tienes ahí al otro lado de la mesa pues más ya no es el que está en la cabecera de la cama es decir que hay que ser más equilibrista y sobre todo ser capaz de buscar las proporciones aureas de todos los modelos que están funcionando a la vez entonces el de la medicina de precisión le gustará mucho científicamente será un investigador magnífico pero para comunicar eso a los pacientes yo me quedaría con el que me coge de la mano y me dice fulano yo en tu caso iría a la notaria y al cura y seguimos hablando y ya cuando él acepta dice pero digame usted no vaya a ser que tenga un cáncer y pues de eso quería hablarte es decir no es fácil cada vez es más difícil mantener la buena posición lo que llaman los franceses es la bombista donde puedes sacudir al otro goceador y evitas recibirlas y eso con los enfermos sucede con cada uno de manera distinta en distintos momentos es decir que hay que estar con muy buena fortuna muy bien y por allí yo no estoy en contra de la informática me coge lo de la mano yo estoy absolutamente a favor de la informática pero creo que se pueden compaginar perfectamente las dos cosas y se deben compaginar las dos cosas lo que nos estamos quedando en muchas ocasiones es solo y exclusivamente con la pantalla y a mi eso sí me parece un grave error y esto lo he ido y lo que viene en mi vida profesional y eso no es bueno aparte la informática para mí tiene una gran ventaja uniendo con una cosa que decía Miguel Cabrero y es que la figura del médico de cabecera que es fundamental en este tema que es el coordinador el que va a orientar el que va a conocer el que además conoce a la persona en todo su conjunto con todas sus situaciones y todas sus sus características personales familiares sociales económicas de todo tipo y va a ser el que tiene la historia clínica definida para todos los pacientes y cada uno de los pacientes pero eso requiere también una generosidad por parte del resto de los que van a participar porque esos profesionales que van a participar en esa historia clínica común van a saber que sus adaptaciones van a ser visadas controladas orientadas después por un médico de cabecera o sea eso va a tener lealtad generosidad un conjunto de humanización en el fondo de lo que es la medicina con ese médico de cabecera que si va a tener un retorno pero va a tener también unas manos para atrás y si no si nos falla una de las dos vamos a la casi prefiero mejor que se cuelgue en el ordenador antes que quitarlo de la mano bueno estamos quitando la mano estamos dando la mano al inicio y al final a mi me gusta que realmente tenemos que poner en sintonía todo lo que decimos todo lo que hacemos y porque lo hacemos y lo decimos el lenguaje por ejemplo médico distancia muchísimo al paciente por eso tiene que ver quien lo interprete claro vamos a ver un ejemplo sencillísimo mandas a hacer una radiografía de tal y viene con un informe de radiólogo picos del oro proceso degenerativo de las interapofisarias osteófitos no sé qué y el enfermo que a veces abre ese sobre bueno el miedo por todas partes terrorífico pasa unos días hasta que llega a quien lleva la radiografía y dice no si esto no tiene nada que ver son las son las canas que te salen en los huesos no tiene importancia pero claro el radiólogo describe lo que hay el enfermo sin que tenga que le traduzcan esto la angustia es patente el miedo cerval claro para eso está el médico de carecera el especialista que le trata que tiene que hablar con él el diálogo es fundamental y el tiempo de diálogo es esencial en la medicina sin eso la medicina puede ser brutal terrorífica muy bien pues muchísimas gracias a todos por participar gracias